Información de portafolio periodístico, nos encontramos en la casona Espinach. Buenos días con ustedes, señores periodistas. En primer lugar, agradecerles por su presencia el día de hoy. Agradecer también a la Municipalidad Provincial de Cajamarca por habernos prestado sus instalaciones para esta conferencia de prensa que consideramos importante porque vamos a tocar un tema tan álgido que somos testigos todos que está ocurriendo ahorita en nuestra ciudad de Cajamarca. Estoy aquí con los señores representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Wilfredo, el señor Adolfo Tapia, encargado del Pesión 65, el señor Wilfredo es el coordinador del LACI del MIRIS. Estoy también a mi lado izquierdo con el señor Jaime Carranza, el representante de la Defensoría del Pueblo para tratar el tema de las colas en el Banco de la Nación. Para empezar, la suscrita es Fiscal Provincial Civil y el día jueves empezó la investigación que tenemos acá en la carpeta 720 respecto a una realidad de la cual nosotros no podíamos ser simplemente observadores en este tema. Esta situación de las colas en el Banco de la Nación, ustedes deben saber que no es de ahora, es de hace bastante tiempo. Es por ello que el día jueves a las 12.45 de la tarde, la suscrita se constituye a la sede del Banco de la Nación en Baños del Inca para ver el porqué de la cantidad de colas. La realidad superó todo lo que uno pensaba, colas inmensas en baños del Inca con un tremendo sol, con personas vulnerables, tercera edad, madres gestantes, madres con niños pequeños en brazos. Entonces, hemos hecho un recorrido con la asistente, la señorita Luz Quiliche, en ese tema hemos estado recorriendo cuadras de cuadras. Nos hemos dirigido inmediatamente a la sede de Capañán. La realidad, la misma, colas de colas. Gente manifestando que incluso estaban desde la madrugada, que ya eran dos veces que iban porque no habían alcanzado la atención, porque se iba el sistema en el Banco de la Nación. Gente pidiendo ayuda para que se les atendiera, sobre todo personas ancianas. Nos hemos dirigido ese mismo día a la sede principal en Pisauga, muchísimas más largas colas. Entonces, en mérito de esa intervención, es que decidimos, ese mismo día en la noche, la suscrita, a las 7 y 10 de la noche, vuelve a ir al Banco de la Nación y ya encuentra cola de gente que estaba haciendo para ser atendidas el día siguiente. Es por ello que el día viernes 18, a las 7 y media de la mañana, nos hemos vuelto a constituir al Banco de la Nación. Pero el día jueves 17, levantamos un acta y fuimos atendidos por el administrador del Banco de la Nación, de quien traigo también las palabras de él manifestando el acuerdo al que se ha llegado en un acta conjunta, en la cual el señor administrador Pedro Yovia me decía de que de las 15 ventanillas del Banco de la Nación ya están habilitadas 12 ventanillas. Incluso han conseguido que ERME le facilite dos personal para atención en ventanilla. Han extendido su horario de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ellos están viniendo a trabajar desde las 6 y media de la mañana y se están quedando hasta pasadas 8 de la noche. Tienen sus orientadores del Banco de la Nación, han pedido resguardo de la policía. Entonces, humanamente, me dijo doctora, nosotros ya no podemos hacer más nada. Entonces, cuando hemos ido a constatar el viernes desde las 7 y media, viendo las inmensas colas, he convocado a los señores del MIRIS, de la Defensoría del Pueblo, y el lunes, el día de ayer, nos hemos constituido in situ a verificar esta realidad y efectivamente no es la mayoría, el 95% de las personas hacen cola por el bono familiar universal. Entonces, reunidos en el Banco de la Nación con el señor administrador, hemos llegado al siguiente acuerdo. Para empezar, queremos informar a la población cajamartina, sobre todo a quienes tienen que cobrar el bono familiar universal, que si bien es cierto, se estableció un cronograma para el pago, teniendo en cuenta el último dígito por día, el problema ha sido ese, que se ha señalado un día para un dígito. Entonces, la cantidad de personas y la aglomeración es debido a esta situación. Entonces, las personas creen que solo tienen hasta el 23 de diciembre para cobrar el bono. Por eso ustedes van a salir y van a seguir viendo la aglomeración de gente. El día de ayer hemos estado con los señores del MIRIS y de la Defensoría diciéndole a la población que tienen plazo hasta el 1 de abril del 2021 para cobrar el bono, señores. No es que el 23 de diciembre se acaba. Entonces, si está circulando una información errónea, equivocada, es bueno precisarla y aclararla. Entonces, eso es lo que se está tratando de decir, por favor, y difundir a través de los medios de prensa, de que se tiene hasta el 1 de abril del 2021 para que las personas puedan cobrar el bono. Ahora, de repente la persona dirá no, pero yo lo quiero cobrar antes porque de repente el dinero se acaba y ya no me da. El señor del Banco de la Nación nos ha dicho que no es así. El dinero está ahí, a la espera de que lo cobren. Solo va a ser revertido al Estado después del 1 de abril en que no se haga efectivo el cobro de este bono. Por favor. Hemos exhortado a las personas a evitar las aglomeraciones porque quizás en un momento cumplen con el espacio que se tiene que dar, pero uno se da la vuelta y otra vez la aglomeración y otra vez la aglomeración y otra vez los reclamos y las quejas. Entonces, en mérito a ello y de manera coordinada, Banco de la Nación, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes son los protagonistas principales en este tema del Bono Familiar Universal, se ha establecido un cronograma para las personas que no puedan cobrar y que se les va a hacer llegar a ustedes, señores periodistas, se va para un cronograma para las personas que hasta el 23 de diciembre no hayan podido cobrar su bono y se está estableciendo de la siguiente manera. Del 2 de enero al 6 de enero del 2021, las personas cuyo dígito de su DNI termina en cero, excepto el domingo 3 de enero. Del 7 al 9 de enero del 2021, las personas cuyo dígito de su DNI termina en uno. Del 11 al 13 de enero del 2021, las personas cuyo dígito de su DNI termina en dos. Del 14 al 16 de enero del 2021, las personas cuyo dígito de su DNI termina en tres. Del 18 al 20 de enero del 2021, las personas cuyo dígito de DNI termina en cuatro. Del 21 al 23 de enero, las personas cuyo dígito termina en cinco. Del 25 al 27 de enero, las personas cuyo dígito termina en seis. Del 28 al 30 de enero del 2021, las personas cuyo dígito termina en siete. Del 1 al 3 de febrero del 2021, las personas cuyo dígito termina en ocho. del 4 al 6 de febrero del 2021, las personas cuyo dígito termina en 9. Como pueden ver, se está dando un espacio de 3 a 4 días por dígito para poder atender a las personas y para evitar el tipo de aglomeración que las personas tengan que estar viviendo desde muy temprano o quizás amaneciéndose o pernoctando en las colas. Es triste realmente la realidad de ver que la mayoría de las personas que se quedan y pernoctan son personas que vienen de zonas rurales. Vienen de caceríos, de zonas alejadas. Es por ello que el compromiso, además de este cronograma interno que se ha coordinado, el compromiso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el de difundir esta información en los centros poblados, en los caceríos, para que las personas sepan de esta nueva fecha, para los que no logren cobrar hasta el 23. Incluso, señores, previo a la Navidad no hay necesidad de amanecerse con tremendas colas cuando se les va a reenterar hasta el cansancio que tienen hasta el 1 de abril del 2021 para poder cobrar el bono. Sin perjuicio de ello, la Defensoría, el Ministerio Público y MIRIS van a seguir monitoreando la situación de cómo se van dando y vamos a seguir difundiendo, perifoneando, pegando avisos para que la población sepa que todavía tiene plazo para poder cobrar el bono. Tengo entendido que hay una cantidad considerable de usuarios en este tema y ya MIRIS se va a encargar de difundirlo también a nivel de las provincias de Cajamarca. Y antes de darle el paso al señor Adolfo Tapia, algo que me dijo el señor Administrador del Banco es que esta buena práctica que hemos adoptado de inmediato, porque creo que en dos o tres días se ha adoptado una medida tan importante, porque imagínense si es que lo elevamos hasta el Ejecutivo, hasta que venga cuánto tiempo y cuánto tiempo la persona va a estar expuesta en las colas. Entonces, es una buena práctica que de repente podría ser replicado a nivel nacional, porque esta problemática no solo es en Cajamarca, es a nivel nacional y poder ver que trabajando de manera coordinada y conjunta se pueden arribar a acuerdos concretos. Si bien es cierto, la suscrita ha pedido informe a la Fiscalía de Prevención para ver que en hecho respecto al tema, como le vuelvo a repetir, tengo el informe de la doctora Sandra Bringas, que desde abril ha venido viendo este caso de las colas. Ha habido exhortaciones, pero no se ha arribado a nada concreto. La segunda Fiscalía de Prevención del Elito ha intervenido, si no me equivoco, el viernes a raíz del informe que hemos solicitado. Pero creo que además de llamar a la población a que reflexione respecto a este tema, yo creo que es hora de tomar medidas concretas, y estas son las medidas concretas que se ha adoptado de manera coordinada y mancomunada entre los representantes que están aquí el día de hoy. Doctora, brevemente, es lamentable que el Banco de la Nación no tenga un área de comunicación para que pueda trasladar. Usted está haciendo las veces de comunicadora. Igual también sucede con el MIRIS, ¿no? Debe haber una comunicación fluida. Sin embargo, hemos visto si en estos últimos días accionaran de la presión también de ustedes como autoridades del mismo pueblo, de cómo viene siendo maltratado. El baño es delinque, es un caos. En el Capacñán hemos sido testigos, hemos hecho cola durante cuatro horas, al mediodía, inclusive hasta las cinco de la tarde para ser atendidos, habiendo diez personas o doce personas adelante, porque hay una incapacidad funcional por parte del Banco de la Nación. Bueno, ustedes deben actuar como autoridades, no como comunicadores. Se ha debido sancionar todo un año, entonces hemos visto cómo la población cajamarquina se ha venido contaminando en esas colas que ahora persisten. ¿Qué pasa en el Banco de la Nación? A ver, voy a responder a su pregunta de manera concreta. Quiero terminar, doctora, brevemente. Felicito el trabajo interinstitucional. Eso es muy bueno, estos momentos de solidaridad. Ese es el trabajo, pero también está bien, es una institución pública que debe haber previsto con una buena gestión e implementar más ventanías. El problema son ventanías, doctora. Gracias, buenos días. Sí, a ver, mire, si estoy justamente dando esta entrevista es porque en mi fiscalía obra esta carpeta, porque si no, no tendría, en todo caso, brindar una información de la cual no estoy investigando, o soy competente. Como ciudadana, obviamente, he sido testigo, como señala el señor periodista, porque también lo he vivido en carne propia. Tuve que ir a pagar un pago para un curso en la calle Mala de Magistratura que me dice que tengo que ser la ventanilla. Envíe a la señora que cuida a mis hijos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, recién fue atendida en el Banco de la Nación, vino con insolación, con dolor de cabeza, enfermo. Esta situación, por eso es que dije, ¿qué está pasando? Por eso es que al día siguiente yo me constituyo a Baños del Inca y descubro, no solo Baños del Inca, Capañac, y descubro en la sede la situación real que ya se venía viviendo. Ahora, el Banco de la Nación, señores, tiene capacidad para 15 ventanillas, por azoro, no puede haber más. Ahorita están funcionando 12 de ellas, 12 de las ventanillas, justamente a raíz de la situación que ha desbordado con la aglomeración de las colas. Entonces, más que comunicadores, y creo que es bueno, es bueno informar a la población respecto a las acciones que se están tomando de manera concreta como Fiscalía, como MIRIS, como Defensoría del Pueblo, como Banco de la Nación. Ahora, si el señor del Banco de la Nación no está presente el día de hoy es obviamente por política de sustitución, pero sin embargo, y son testigos los señores, todas las facilidades para poder brindar los cronogramas, para poder brindar las fechas. Los señores del Banco de la Nación cumplen, nada más con una disposición que viene de arriba de pagar este bono. Me ha enseñado sus oficios en el Banco de la Nación respecto a la policía que ha pedido, respecto a los orientadores que vienen trabajando desde las 6 de la mañana. Otra cosa que se me estaba escapando, a los señores del Bono Familiar Universal, no solamente lo pueden hacer en ventanilla, también lo pueden hacer en los cajeros. Por eso es que han habido varios orientadores en cajeros para ayudar a las personas, pero no entiendo por qué la necesidad de tener que acudir a ventanilla para que se les pague el bono que puede ser en cajeros. Entonces, las acciones concretas, señores, se están tomando y se han tomado. Este es el resultado de esa acción concreta. Quizás ya le he dicho a los señores del Banco de la Nación que por favor coloquen esto en sus sedes y a mí mismo también el compromiso acá de los señores para difundir esta información a los señores usuarios. Ayer quien le habla ha estado a viva voz diciendo a las personas que tienen hasta el 1 de abril del próximo año para cobrar el bono. Yo dije eso y créanme que la gente ni se movió y se quedó haciendo su cola y no quiso salir. Entonces, eso ya es una situación que quizás nosotros como autoridades estamos haciendo lo humanamente posible. Estamos tomando todas las medidas, pero ya queda criterio de la misma población ver si se justifica que de manera innecesaria, porque el dinero hace falta, señores, pero ¿qué es más importante si ponderamos a la hora de la hora? El dinero o la salud. Y les manifesté que están poniendo en riesgo no solamente ellos, a sus familias y a las demás personas y a la comunidad cajamarquina y que tuvieran en cuenta esta situación para poder pensarlo, porque las personas que estaban al final pasando Belén, difícil que iban a poder ser atendidas. Entonces, ellos podrían venir otro día y evitar ese congestionamiento. Ya queda criterio de la población cajamarquina y por favor, insto a un llamado a la conciencia para que tengan en cuenta esta situación. El 23 de diciembre no se va a acabar el pago, así que por favor, eviten estar amaneciéndose, pernoctando y exponiéndose al riesgo ellos, sus familias y las demás personas alrededor. A ver. ¿Su nombre, doctora? Perdón. Lilian Susa, enredo de Curimán, Enfica Provincial Civil. Sí, en primer lugar, agradecerle a los señores periodistas que el día de hoy se han congregado aquí para recoger la información que queremos transmitir. Miren, amigos, la norma legal que autoriza el pago del bono familiar universal es el decreto de urgencia 098-2020. ¿Qué dice esa norma legal en su artículo 7? Dice, vigencia del cobro del bono universal. Dice, el bono universal autorizado en el artículo 2 puede cobrarse como máximo hasta 60 días calentarios posteriores al término de la emergencia sanitaria. ¿Cuándo termina la emergencia sanitaria? El 31 de enero del 2021. A partir de ahí, hay 60 días más para cobrar el bono familiar universal. ¿Cuándo se vencen esos 60 días? El 1 de abril del 2021. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que hasta el 1 de abril del 2021 tienen los beneficiarios plazo para cobrar el bono. Y si se ampliara el estado de emergencia sanitaria como ha venido ocurriendo, también se ampliarían esos 60 días. ¿No es verdad? Entonces, ¿cuándo se publicó esta norma? El 20 de agosto del 2020. Es decir, ya hace varios meses que se sabe, que se conoce que hay 60 días posteriores al término de la emergencia sanitaria para poder cobrar el bono. Si las personas creen de que mañana se termina de pagar el bono, mañana 23 de diciembre, es un error. Lo estamos informando a través de todos nuestros orientadores en las colas, en los distritos donde tenemos presencia con la finalidad de que las personas no se desesperen. Hay plazo hasta el 1 de abril para pagar el bono. Otra cosita. ¿Cómo hemos diseñado el pago del bono para evitar precisamente las aglomeraciones? Hemos establecido diferentes modalidades de pago. ¿Ya? Diferentes modalidades de pago. Por ejemplo, la primera modalidad de pago fue depósito en cuenta. El 10 de octubre, el día en que se inició a pagar el bono familiar universal, se inició con esa modalidad depósito en cuenta. ¿Qué cosa quería decir eso? Que de todos los beneficiarios del bono familiar universal que tienen una cuenta, ya sea en el Banco de la Nación o en alguna otra actividad financiera, se le depositaba en la cuenta los 760 soles. ¿Para qué? Para que no vaya a hacer cola al Banco de la Nación o a cualquier otro banco, sino que retirara el dinero de los cajeros automáticos o de los agentes autorizados. Llámese agente multirred, llámese agente BCP, lo que fuera. Ustedes saben que todos los bancos tienen agentes autorizados. Entonces, justamente, esa modalidad apuntaba, apunta a preservar la salud de los beneficiarios del bono. Pero hay una segunda modalidad, que es la modalidad carritos pagadores. ¿En qué consiste esta modalidad? Consiste en que una empresa transportadora de valores lleva el dinero a la zona rural. Lleva el dinero a la zona rural. Previamente se convoca, ya sea en la municipalidad del centro poblado, en el local comunal, en una escuela, en el lugar que mejor se pueda, se convoca a los beneficiarios del bono y se les paga ordenadamente. Esa es la modalidad carritos pagadores. Allí el pago es en efectivo y es en el campo. ¿Para qué? Para evitar que las personas vengan a la ciudad y estén haciendo cola en algún banco de la ciudad. ¿Y cuál es la tercera modalidad? La tercera modalidad es lo que llamamos la billetera electrónica. Ustedes saben que hay una modalidad que es TUNKI, por ejemplo, que pertenece al Interbank, IAPE, que pertenece al BCP, ¿no es cierto? Entonces, esa modalidad es una modalidad virtual con la finalidad de que las personas igualmente retiren el dinero de un cajero automático. También tenemos la modalidad banca celular. ¿En qué consiste la modalidad banca celular? Que el beneficiario del bono ingresa datos que el sistema le pide para que posteriormente pueda cobrar también el bono de un cajero automático o de un agente autorizado. Y la última modalidad es la que ustedes están viendo ahora, que es giro en ventanilla, ¿no es cierto? Giro en ventanilla, obviamente sí las personas tienen que ir a CERCOL, entonces, para cobrarlo en ventanilla. Pero si ustedes se dan cuenta, el diseño del pago del bono es desde un principio pensando en evitar la aglomeración, pensando en que la gente debería exponerse lo menos posible para evitar el contagio. Ahora, ciertamente, Cajamarca tiene sus complejidades, amigos, ¿por qué? Este bono está pagándose en el Perú a 8.400.000 hogares. Es la operación financiera más grande de la historia del Perú. No ha habido una operación financiera como esta anteriormente. Es la más grande que hay en la historia del Perú. De esos, de esos 8.400.000 hogares, le pertenecen a Cajamarca 492.000 hogares. El 13.5% de todo el bono a nivel nacional es Cajamarca. Cajamarca, primer lugar en número de beneficiarios del bono. Entonces, obviamente, la operación financiera más grande de la historia del Perú, Cajamarca, primer lugar en número de beneficiarios del bono, tiene sus complicaciones. ¿Pero qué estamos haciendo para evitar eso? Nosotros quisiéramos que la población nos ayude, que la población no vaya cuando no tiene que ir, porque si me toca cobrar el lunes, no tiene sentido de que vaya hoy día. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En el Banco de la Nación de Pizagua, en el Banco de la Nación de Capañán, en el Banco de la Nación de Baños del Inca, tenemos una gran cantidad de orientadores de los programas sociales MIRIS con la finalidad precisamente de que informen a la población qué es lo que tiene que hacer. Entonces, estamos haciendo todo eso. Estamos coordinando con el administrador del Banco de la Nación y aquí sí quiero destacar un rol bien importante que está jugando la coordinación y la articulación. Miren, este pago del bono está encargado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que estamos a cargo de todos los beneficiarios del bono que radican en la zona urbana, perdón, en la zona rural, está encargado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que está encargado de todos los beneficiarios que radican en la zona urbana, pero también hay un rol muy importante del Banco de la Nación y hay que destacarlo y hay que reconocerlo. Están entrando a trabajar a las seis y media de la mañana y empiezan a atender en ventanilla a las siete y se van hasta las seis de la tarde. Tienen doce ventanillas operando. Entonces, nuestro reconocimiento al Banco de la Nación, nuestro reconocimiento a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que nos están ayudando en la medida en que pueden, porque ustedes saben que el tema también es cantidad de efectivos, pero nos están ayudando a controlar de alguna manera las colas que se presentan. Entonces, sí estamos haciendo esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el pensaje que quisiéramos reiterar, con el riesgo de caer, de ser reiterativos? El pago del bono se va hasta el primero de abril. No es una decisión que se haya tomado hoy día, es una decisión que va desde el 20 de agosto, como les digo. Entonces, tranquilidad para la población. Sabemos de que también estas colas están influenciadas por las fiestas navideñas, porque entendemos que la gente quiere retirar el dinero antes de la Navidad, pero ustedes entenderán, como decía la señora fiscal, de que a veces hay que ponderar, ¿no? ¿Qué es más importante, tener en mi poder los 760 soles o cuidar mi salud? A veces, por eso digo, a veces hay que ponderar. Entonces, hacemos un llamado a la población, a que no se esté exponiendo de la manera que lo está haciendo, sino que tenga en cuenta que puede cobrar el bono hasta el primero de abril y por lo tanto, hay que tomar, digamos, hay que tomar las precauciones del paso. Información de Portafolio Periodístico, regresámonos con más en cualquier momento. Regresamos. Si hay alguna pregunta, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?